Así lo expresaba el titular de Defensa Civil, Diego Concha, haciendo un análisis y un balance de todo lo sucedido en el territorio provincial cuando había estas condiciones climáticas que sorprendieron a todos. La fuerte tormenta que se desató en distintos puntos de la provincia dejó como saldo dos personas muertas. En Carlos Paz, en la zona de Villa del Lago, una mujer de 50 años fue arrastrada por el agua hasta una boca de tormenta y cayó luego al arroyo Los Chorrillos. El cuerpo sin vida de Claudia Morbán fue encontrado a metros del Puente Negro pasado el mediodía. Una mujer, una femenina adulta, en la zona de Villa del Lago fue arrastrada por el agua. Rápidamente se desplazó personal de bomberos voluntarios y personal del DOAR a trabajar al lugar. Lamentablemente el cuerpo fue encontrado sin vida. Obviamente está la fiscalía de Carlos Paz trabajando e investigando bien el hecho. Entonces estaban paradas en la puerta mirando que había dos autos ahí. Entonces ellos llaman a la vecina que vive allá arriba que sacaran los autos de ahí porque se los iba a llevar a la Crescenta. Entonces vinieron los chicos, sacaron los autos y entonces justo sale Claudia por la vereda esa hasta entrar ahí en la puerta. ¿Y este portón estaba también cerrado? Claro, sí. Y empezó a sacar, ella se agarra así y empieza a sacar ramita, ramita, ramita. Pero dice que siempre lo hacía. Lo que pasa es que estaba tapada la parte baja y empezó a hacer presión. Claro, claro. Y ella siempre hacía eso. Y hoy salió a ese. Tuvo la mala suerte que se le salió el portón. ¿Vos viste cuando se abrió el portón? Sí, sí, sí. Estábamos justamente. Inclusive nosotros estábamos tratando de evitar toda esta situación porque veíamos que parecía que en cualquier momento el portón cedía y se llevaba todo lo que estaba adelante. Y en ese momento, cuando ella está sacando las ramas, el portón cede, se abre, como lo podrán ver ahí, y la arrastró por el conducto de agua. ¿Con la fuerza del agua no le dio tiempo a nada? Ella estaba parada arriba de la pirca y cae, al caer, cae prácticamente en la calle. O sea, con la fuerza que la sacó, el mismo portón la tira para la calle. En tanto, en la autopista Córdoba Carlos Paz, un vehículo que se dirigía hacia Córdoba Capital, se despistó a la altura del barrio Texas 4. El conductor, un hombre que viajaba solo, falleció a causa del impacto. Además, otra víctima fatal en la autopista Córdoba Carlos Paz. Sí, llovía muy mucho realmente cerca del mediodía en toda esta región que mencionamos anteriormente. Lamentablemente hubo un accidente automovilístico en la zona denominada, en la autopista que va desde Carlos Paz hacia Córdoba, en la zona de La Arbolada, donde perdió la vida también una persona producto de este accidente automovilístico. ¡Gracias!